Fallar es parte de la vida, no hay problema con eso. Es que vas a hacer cuando lleguen esos momentos, hay que defines quién eres tú como persona. Cuando llega el error y llega la falla, es donde tú te tienes que crecer. Y ahí es donde yo decía, ok, vamos a refinar los resultados de los conocimientos que ya tenemos. Vamos nuevamente. Si fallamos, no hay problema, volvemos y lo intentamos. ¿Me entiendes? Esa es la mentalidad del tiempo. Personas con mucho talento en los paris, se perdían en las drogas, alcohol, botaban el dinero, no llegaban a tiempo, irresponsables. Y yo veía todo eso y aprendí y decía, ok, si yo sigo ajustando esta área, yo voy a seguir ganando terreno. ¿Me entiendes? Cuando tú eres una persona indisciplinada, tú le abres oportunidades a otras personas. Y yo podía ver esas debilidades y yo adelantaba camino. ¿Me entiendes? Cuando todos parisiaban, yo estaba en el estudio. Cuando todos llegaban tarde, yo estaba primero que todo el mundo. Cuando era la hora de quién quiere hacer este trabajo, nadie lo quiere hacer, yo lo voy a hacer. Mira que tú le tienes que abrir el show a fulano de tal. Ok, perfecto. No hay problema. ¿Quiénes son los contactos? ¿Quién es la gente que está detrás del show? Yo quiero aprender. ¿Cómo puedo hacer un show? ¿Cómo puedo seguir mejorando? La disciplina es lo que te separa en cualquier campo que tú hagas, es lo que te va a separar de los demás. La disciplina es la mente entrenada que controla tu vida. Si tú tienes disciplina en tu vida, tú vas a triunfar en todo. La disciplina es lo que te va a separar de los demás.